Jajaja Agarraste la victor al entero Prueba la presión práctica ¿La victor? Jajaja ¿Veis? No lo veo, no lo veo No veo, no saliendo No saliendo No saliendo No saliendo ¡Puta madre! Muerto Casi te mato, no te bajé, ¿no? No Están en su base los perros Están en su base Me mató el cauro en mi espalda Me cae, me cae, me cae Me mató, mató, mató Ufff Te quitó la victor Sí, me quitó la victor Jeje La victor La victor viejo En el medio hay uno, creo Ya lo maté ¡Hala! Mato, mato, mato Tiene que estar aquí Izquierdo, ven No tenía vida ya, bro Bueno, bueno, me seguí lo mató Salió volando Mierda, pego el otro lado Don Victor, está con Don Victor, ¿ah? Dale, voy, voy, voy Ahí llegas un Nemesis Un Nemesis, llevo... Uuuh, me hizo la 13-14 Sí, 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 me hizo la 13-14 Vale, muerto los dos Me la hizo el patao Vale, voy, muerto los dos Me la hizo, ah Vale, muerto los dos Mierda, me dio Mierda, me dio Puta madre, me mató el de la derecha Derecha del carro arriba, derecha del carro arriba Derecha del carro arriba Izquierda, con la izquierda, con la derecha del carro arriba No, 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 ya se tal del carro No, no, ya se tal del carro arriba Creo que está mirando Por la izquierda Uuuh Están cruzándose hacia el medio Están en el medio, en el mío están Muerto Están en el medio 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 Yo estaba aquí, pero no lo había visto, man Mierda Me acabo de tirar ¿Están contigo? Sí, ahí Ya lo mataron, pero era Uy, no, no, no Tengo mal ping Tengo mal ping, bro Se había dado todas las balas del cuerpo Man, yo ahora estoy dando con 250 de ping Así es Si De medio están De medio están De medio están De medio están De medio Sí, lo voy a pasar Cues las cosas C Jessica Jarez Jajaze Jaja No, no No, no No, si No No ahhh, vamos a voltear el parque, broma va a partir hace rato, le llamo cuidado, 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 cuidado bien, bien, bien ya nada, medio el medio, el medio entra por el medio joder, no se que lo mati para tenemos uno atrás que va uno, que va uno a la izquierda para, para, para bueno, 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 están los cuatro, están los cuatro fuera para, para, están los cuatro fuera bueno, bueno, bueno el carro, el carro, el carro detrás del carro, detrás del carro, Blis ¿lo tienes? para, 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 para para, para hay que hacerle bullying me dio el otro, me dio el otro bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno estamos delante, estamos delante rematémoslo están encerrados, no? ala, con la víctor en el carro ala, por atrás me vino ya está en la entrada, en la entrada, en la entrada en la entrada, en la entrada, en la entrada vale, capitán estamos al lado bueno, bueno bueno, bueno uff, me dio, me dio, me dio, me dio ya, te muerto, te muerto va a granada, ya le sale en la entrada, ya le sale en la entrada, ya va a granada a la izquierda, a la derecha, no, donde está viniendo derecha no lo veo, no lo veo, no lo veo oh, sí, sí, por acá, por la derecha, por la derecha no sé dónde está mierda medio 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 entre los carros de chatarra a la derecha carros de chatarra a la derecha ah ya lo vi, lo vi entra, 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 va a entrar uno el de Víctor de colores la Víctor están los tres ahí mierda ¡ay! están los tres al lado derecho man ¡mátele, lámátele, lámátele! ¡mátele, lámátele! ¡Uff! la derecha es más, la derecha está el de contenedor rojo, el de contenedor rojo está tocadísimo el de contenedor rojo está tocadísimo bro una bala nomás Alex ¡Uy! ¡Uno nomás! ¿Qué? ¡mátele, broma! ¡mátele, me mataron! ¡Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo! ¡Derecha, derecha, derecha! a vergas una